Oye, el programa hoy desapareció, se acabó. No. En Estados Unidos. Univision decidió, después de muchos años de transmitirlo, decidió sacarlo del aire. De hecho, hoy ya no apareció. A partir de hoy, el lugar está ocupado por Siéntese Quien Pueda, de Julián Gil. Ah, mira. Hicieron la prueba hace algunas semanas y lo empezaron a transmitir por Univision, porque ese programa era por un y más. Hicieron la prueba en la semana del 5 de mayo. A ver qué tal pegaba. A ver cómo les iba. Yo creo que les fue tan bien que decidieron cambiarlo de cadena y darle una mayor relevancia. Entonces, a partir de hoy, el programa de espectáculos de Julián Gil, Siéntese Quien Pueda, en Estados Unidos, se ve en el horario que tenía hoy en Univision. ¿Y le aumentaron horas? No, es una hora nada más. Una hora. Pero entonces, porque allá pasaban un resumen de hoy. No era un programa completo. Pero hoy como que nunca terminó de conectar, siento que con el público de Estados Unidos. Siento que, al final de cuentas, en Estados Unidos les gusta su Despierta América. Pues, supongo que programas destinados a ellos directamente. Exacto. No como, ay, les va a ustedes también. Una repetidora. Ajá, dale. Sí, es como lo que ha pasado con Multimedios Monterrey, que sigue teniendo este sello de Monterrey y sigue sin conectar con todo el país. Pero en Monterrey es un trancazo. ¿Por qué? Porque el ADN de ese canal es clarísimo que es Monterrey. Pues, es que hablan su acento, hablan sus temas, hablan sus costumbres, hablan su cultura. Obviamente les interesa y lo van a ver siempre. Entonces, por eso no han terminado de cuajar. A lo mejor algo parecido pasa con hoy. Algo así sucedió con hoy. Entonces, para la gente que nos ve en Estados Unidos, que sabemos que es muchísima, holi, todos, este, este programa ya no va a aparecer. Ya ni lo busquen. Ya va a estar el de Julián Gil. Y mucho éxito, Julián. Que te vaya increíble, lo mereces. Eres un tipo increíble, eres una buena persona. Que te vaya lo mejor de la vida. Saludos, Julián. Un abrazo. Damos un abrazo y que triunfe tu programa muchísimo.